¿Cómo clasificarías tu estilo? ¿Un man técnico, un man que va grande? Yo últimamente, es aprender de todo. Desde transiciones, técnico, baranda, gaf, lo que sea. ¿Cuál es tu truco favorito? ¿Cuál es tu spot favorito? Está difícil, Hermine y Alantina. ¿Panamá o Costa Rica? Los dos. Esa pregunta es tricky. Ok. ¿Qué es un buen día de skateboarding para Andrés Sander? El día que no llueve. No importa el spot. No llueve, todo está bien. Todo está bien. ¿Solo o con los panas? Depende del día. Depende del estado de ánimo. ¿Guffi o regular? No. ¿Healflip o kealflip? Bien. ¿Cronse o backside? Backside. ¿Qué te pareció el elemento el día de hoy aquí en la carro? Excelente, excelente. Los premios de Teguero Mutales. La primera vez que venía y las rampas están perfectas. Si hubiera un poquito menos gente, estaría perfecta. Opa, tener atrás en la casa. Oficial. Gracias. 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 Gracias.